Sin duda alguna, tenemos aquí uno de los mejores ports que se han realizado para PS Vita y para Nintendo Switch. Desde mi punto de vista, una pasada como un port, un juego que se filtró para PC hace bastantes años, 2003, pues fue portado para estas consolas y sinceramente luce bastante guay. Hoy lo vamos a ver un poco por encima. Antes de empezar, os recuerdo que si necesitáis alguna suscripción de Nintendo Switch Online, las tenéis con descuentos siempre en Instant Gaming y sobre todo saldo para PlayStation para comprar videojuegos, siempre mucho más barato que hacerlo desde la propia consola. Pero lo mejor de todo, que yo siempre compro aquí, son las claves de juegos de PC, que a veces están en un descuento de un 97%, o sea, juegas a juegos que costaban un pastón y te cuestan 2-3 euros, que es una auténtica locura. A veces hay ofertas que realmente para ampliar la biblioteca de juegos de Steam es fantástico, sinceramente, echarle un ojo. Como siempre, el link está en la descripción de mis vídeos. O sea, señores, bienvenidos. Repositorio de GitHub muy interesante por parte de Zeno Arrows. Aquí tenéis toda la información de cómo este port se ha desarrollado tanto para PS Vita como para Nintendo Switch. Tenéis aquí toda la información y los métodos de instalación. En la sección de reglas tenéis, obviamente, las descargas, que la última fue hace poquito para PS Vita, de acuerdo, mejorando mucho este port. Y abajo tenéis la sección para el port de Nintendo Switch, que personalmente es fantástico. No os voy a enseñar, básicamente, cómo se instala porque es muy sencillo y tendréis, básicamente, algo preparadito para que no tengáis que hacer nada. En PS Vita y en UX 0, en la carpeta Data, básicamente, ahí vais a soltar la carpeta de Simpsons. ¿Veis? Ahí la tengo. Y el punto VPK, que es el instalador, lo podéis ubicar en cualquier lado, ¿de acuerdo? Yo lo tengo en una carpetita que se llama VPK y, pues, a través de VitaShell, pues lo instaláis y hasta luego no hay otra. Y ya está. Tendréis la burbujita ahí, pues, en el menú principal, la ejecutáis y arrancaría el juego. Personalmente, el juego es fantástico, ¿vale? Yo he utilizado lo que es una versión de un juego de PC que encontré por Archive.org. Y luego, obviamente, le metí para que fuera en español. O sea, tenéis aquí los textos en inglés, que personalmente a mí no me molestan, pero las voces están todas en español. Y he estado jugando un buen ratito también en PS Vita y no he visto muchos glitches. Se ve que el juego es el que tocaba, ya que pone que no utilices el juego que se filtró, sino que utilices, no sé, uno oficial. Y, pues, parece que todo va bien, ya que hay pocos glitches en pantalla, aunque tengo que destacar que es un port que todavía no está al 100% terminado, ¿no? Pero es básicamente muy disfrutable, va muy fluido y la verdad que vale la pena. Pero me quedo con el port de Nintendo Switch, que es una puta locura. Va extremadamente fluido, está completamente en español, tanto textos como audio. Y, a ver, yo, si visteis mi publicación de Twitter que hice el otro día, que puse una foto que dije que estaba enganchado a este port, es que lo instalé y lo arranqué y me quedé en el sofá jugando con él dos horas. O sea, se me quedó loco. Porque es un port que vale mucho la pena, fijaros, se ve guapísimo. Y a mí me encanta, no solo que sea un port, ¿no? Me encanta como la gente, gracias a estos desarrolladores que hacen ingeniería inversa, ¿no?, para aportar un juego u otro sistema, para que se ejecute aquí donde realmente no debería, ¿no? Así que esto es fantástico, tío. A veces sé que hay ports que no merecen tanto la pena, pero creo que este es uno de ellos, uno de los que merece la pena. ¿De acuerdo? Así que nada, chicos, ya sabéis, tendréis un post con toda la información en el comentario fijado para que lo podáis utilizar, cacharrear quien quiera. Espero que os haya gustado. Dadle duro a este Super Mega The Simpsons Hit & Run, porque mola bastante. Y nada, chicos, como siempre, suscribiros y nos vemos, como siempre, en próximos vídeos. Cracks. Cracks. Pracks. Cracks.